¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre Que nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Con mucho cariño para los chiquitos de las bicicillas Para ello va a tener ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? Yo necesito saber Con mucho cariño para Joaquín, Ludmila y Renzo Todo es parejos